Sandra Camacho Cano, una joven de 20 años perteneciente al Club Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ha sido elegida para representar al Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de Córdoba del próximo 5 de enero. Todo ello tras el sorteo celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Capital, que estuvo a rebosar de candidatos. La seleccionada, residente en el barrio del Guadalquivir, llevaba presentándose al sorteo desde los 18 años, alentada por el padre de una amiga suya, que también se presentaba y cuando sonó su nombre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, no se lo podía creer. El nombre de Sandra se conoció después de una primera extracción, pero al no aparecer la persona seleccionada, tuvo que repetirse el sorteo y esta vez fue Sandra Camacho la elegida para ser la nueva Rey Melchor que colme de regalos y buenas emociones a todo el que se decita en la Cabalgata Real. Sandra es atleta y muy versátil, practica la velocidad, el salto de longitud y triple salto y también es estudiante de derecho. Por tanto, no es de extrañar que se ponga más en forma de lo que ya está para arrojar cientos de caramelos. Todo ello si Omicron no lo impide, que tenga suerte y que disfrute de un día que jamás olvidará. Gracias. 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 Gracias.